Bueno, así que me está un orgullo por venir y compartir, por supuesto, tu favorito de 15 años, por supuesto. Bueno, voy a presentar a los integrantes. ¿Se puede o no? Bueno, no, 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 no. Con respeto, sí, no. Bueno, voy a presentar acá a la izquierda, le tengo al más solterito, al canjolte. Sí, se llama Maxi Clavero. Aplausos, aplausos, aplausos. Lo voy a presentar a los muchachos, el bajista. Está debutando con nosotros hoy, está debutando el amigo Sergio. Aplausos, aplausos, aplausos. Y el acordeón que tengo al director del conjunto, el que nos está pagando muy poco, el director. Miguel Torres, Miguel Torres, aplausos, aplausos. ¿Y quién le habla? Un gusto a todos ustedes, muchachos, de las palmas, chaco. El amigo Richard Cardoso, y chaco independiente, papá. Chaco independiente, y eso, chaco. Bueno, lo vamos a hacer los románticos, chaco. Mi estrella peregrina, ¿puede ser o no? ¿Le gusta o no? Para todos los románticos. ¿Eh? ¿Qué? El barca os más traído está en PATORまた. ¡Anda morrita que deboten! ¡Otra muerte! ¡Otra Salut! ¿Quién te abrazará por la noche? ¿Quién te hará la noche que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que llora tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor ¡Sapuque! Para la amiga correa ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras? Cuando estás ardiente de pasión Quiero que te acuerdes un poquito Y de esos tiempos que llora tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Y se rindo a huichos A huichos, bien a huichos Vena, 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 vena Vena, vena, vena Vena, 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 vena Hay una luz para el cuchillo, con el reto nacido en tu pago, con bailarín y zapateador, amigo de los amigos, un chaval de viejo, pobrecito, el corazón a la borrón. ¡Vamos a la estancia, siete higueras, para mi recuerdo, mi amor! ¡Vamos a la estancia, siete higueras, para mi recuerdo, mi amor! ¡Vamos a la amiga de la Pris también! ¡En septiembre, capital federal! ¡Vamos! 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 Hijo de Barón, Poesteros de Visón, Poesteros de Visón Ya se llenan las colchitas, ya se llenan las pontas El barceado también viene por acá La fuente ese chico, acá va Buenas, buenas Corrientes tiene pa'yer, ganó pa' ti cuchillo En mi oreja un cigarrillo, en mi pez un chamamé Digo y llamo al paradis, que si no terminan es, seguro terminan y Virgencita leita a ti, tus hombres te llaman gente Y en la República de Corrientes Gente para chanear el buen Ya por que hay sal, por que hay sal Y también nos vamos, y así despacito No, 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 no Libre creciente en el viento sin relevar en tu fe Y en los campos morentinos ya que más de mares Muchos de tonos y muchachitos de paqués Así que encontré una tarde con nuestras ganas de crecer Desde donde y para siempre, siempre juntos, chavajé Sí, señor, sí, señor ¿Se vieron los balseados? ¡Vamos, tonto! ¡Vamos, tonto! ¡Me pide alto! ¡Vamos, tonto! 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 ¡Aplausos! ¡No, chao, Pedro! ¡Cómo la están pasando, gente! ¡Chao! Gracias.